Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de hoy. Muy buenas noches, señores. Qué gusto quedar acá con mis compañeras de fórmula. ¡Buenas, buenas! Mi compañera de fórmula, Raquelita, que cada vez está más bonita. Y yo le escribo. Raquelita. Qué linda que está. Señores, el Sr. M por razones de índole doméstico no ha podido estar con nosotros, no va a estar. Pero igual tenemos un programa increíble. Salude. Muy buenas noches, bienvenidos a X para Andoleros sin el Sr. M el día de hoy. El día de hoy valga la remunercia, como dirían por ahí. Estoy contenta. Si te veo. Antes de empezar, muchísimas gracias. Ojalá lo veas. Muchísimas gracias al caballero muy amable que me ayudó. El día de hoy en la mañana casi sufro un accidente de tránsito. Yo tuve el accidente. Se me reventó la llanta en pleno aeropuerto. Tuve el tráfico por completo. Usted siempre detiene el tráfico. Sino porque se me reventó la llanta. Muchísimas gracias a la persona que me ayudó. Muy amable. Quise pagarla. Me dijo, no, no te preocupes. Está bien. Y ahí el sudadito, sacándose la madre para sacar la llanta. Un beso. Muchísimas gracias. Le diste tu teléfono mínimo. No, no. El chico muy amable lo hizo. No. Una suscripción gratis para ti. Bueno. Señora, empezamos el programa. A ver. Ha sido, yo no voy a decir escándalo porque ya estamos jurados de todo, de todo. Pero hubo ayer, ayer o antes de ayer, no estoy exactamente, no me acuerdo. Pero, eh, Henry Gustamante. Ayer fue. Ayer fue. Sí, que fue el cumpleaños de él. El cumpleaños de él, que hizo usted que le hicieron la fiesta adentro. Y es más, hoy día es el cumpleaños de Gabi y también se la hicieron adentro. O sea, usted dice que la tienen declarada. Se la tienen jurada a la pobre coqueta. Coqueta. Oiga, le da un destrampo, pues, a... Sí. Uy, su lengua. Dígame que no la besa. Le dio un piquito. O sea, no la trapea. Ah, no. Yo vi un beso. Un beso, sí. Pero un buen beso. Fue un pico. Nada más. Fue un pico bien asentado. Ah, pico bien asentado, un buen pico, un pico con... No sé, pero ¿qué categoría tiene? ¿No? Así como en los temblores hay categoría tanto, ¿verdad? El beso también tiene su categoría. Fue en categoría dos. ¿Dos? Fue en categoría dos. Entonces no veamos ser. Dos, dos personas. Ah. No, pero ¿sabes qué? Es bastante sorprendente. Es sorprendente. Ah, no. ¿Sabes por qué? Porque a Henry Bustamante no se le ha conocido pareja. Que yo sepa. No se le ha conocido pareja. ¿Usted no sabe? Pregunto. No sabe. Yo sé, pero... Ah, ya. Sí ha tenido. Sí lo sé. Sí ha tenido. Pero públicamente no se le ha conocido pareja. Eso es otra cosa. Más bien dicho, no las ha presentado. ¿Por qué no las ha presentado? No. No. Sencillamente las ha tenido y... Pero ni... No, no hace... Acá está bien. A ver, entre el cielo y la tierra nada es oculto. Así es. Un paparazzi por ahí en alguna red social. Porque obviamente así por mucho que yo sea novia de alguien de la farándula, en algún momento voy a tener que subir una foto familiar. No hay. No voy a tener que estar siempre bajo la cama todas las 24 horas del día. No hay. No hay ninguna foto. No hay. No hay. No hay ningún indicio de que es en remustelante. No le gusta pues. Pero... A ver. Usted ve... Usted tiene historias, ¿eh? ¿Cierto? A usted le encanta hacer historias. La mayoría de gente... A mí no. Pero calme. No le digo nada más. Déjeme terminar. Si no, ve usted el show de... Este es el show de... De Raquelita. De Raquel. Sí, pero bueno, síguate. Ojalá no me haga. Dejeme terminar. Ya, termino. Entonces, con la letra A. Resulta que Henry Bustamante sorprendió a todo el Ecuador. A mí también. Cuando... Carolina Jaume le robó un piquito. Estaban haciendo una escena ahí, media chévere. Y vino Carolina y... ¡Mua! Se lo besó. Le quitó la virginidad de los labios a Henry Bustamante. ¡Ups! Se sorprendió. Sí. Yo me quedé, ¿qué? Claro. Y la gran mayoría de haber dicho... ¿Qué? Porque... Sabemos, muy poco se le conoce a Henry su vida amorosa. Pero, ¿sabes qué? Muy aparte de hablar de Henry Bustamante, yo creo que ahí se da a notar bastante la inmadurez de Carolina Jaume. Porque no debe haber hecho eso en público sabiendo toda la cola que trae, sabiendo el problema que trae, sabiendo que va a ir a hablar de la gente allá en el poder del amor. Y uno dice, ¿no? Como su ex, que lo puede decir, lo puede decir. Si hace eso aquí, en público, la payasada, imagínate que no va a hacer allá. Digo yo. Bueno, ahí está, yo dije, que para mí es un error. La verdad, para mí es un error. Pero bueno, vamos a ver de aquí a un mes o un mes y algo, ¿qué pasa? Porque algo va a pasar. Algo va a pasar. De todas formas y de todas maneras, yo creo que de una u otra forma esto va a tener. Vamos a ver el video. Dale, que tenemos una notita. Señor, me has mirado al oso. Carolina Jaume se dio un tremendo beso con Henry Bustamante. El programa de En Contacto se incendió completamente luego que dos de sus presentadores, Jaume y Bustamante, protagonizaran un impactante beso en la presentación de baile. La mujer, escúchame, escúchame, sea atrevida y lance el primer beso. Los espectadores del programa no duraron en comentar el baile e inclusive afirmar que Carolina no se vería muy mal junto a Henry, que extrañamente no se le ha conocido pareja desde hace mucho tiempo. ¿Será que podríamos ver un romance entre ambos? Me ha adueñado del canal el día de hoy. Me han dejado sola a mis anchas. Y esta vez voy a aprovecharlo. Porque quiero decir que a mí no me pareció ese beso entre Henry Bustamante y Carolina Jaume. Primero, porque se lo ve bastante incómodo al pobre Henry. Está así como intimidado. Como que, ay, ¿qué vas a hacer Carolina? Compórtate. Y Carolina, suelta, como es ella, bastante extrovertida, sin importar lo que diga la gente, vino y lo besó. Claro que generó polémica. Claro que nos está dando de comer con la nota. Claro que todos los ojos se volvieron rapidito hacia ese programa. Pero no me pareció que haya sido una muy buena opción para levantar el morbo o el rating, ya que se va a ir al poder del amor. ¿Qué opina usted, señor Héctor? Espócamelo, señor Héctor. No hay, señor Héctor. Entonces sigo hablando porque yo sé que ustedes me quieren escuchar. Resulta que como Carolina Jaume ya está a las vísperas de irse. Yo también te amo, mi amor. A las vísperas de coger un avión para poderse ir a Turquía. A mí me parece que en vez de ir a participar al poder del amor y dar de qué hablar y tener estas actitudes bastante inmaduras, que para esto la edad, si no le da, no le da, perdón. La edad te da para hacer muchas cosas, para explayarte mucho en tu materia, para hacer una que otra pirueta, pero no te da para hacer el ridículo con este tipo de cositas que es lo que está haciendo Carolina a mi parecer. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias, mi querida Raquel Loca. A ver, esto vamos a verlo en un mes. Un mes. La evaluación. No, porque ahorita decir de repente el hecho, pórtate bien, mira Betty se le encarmado, no la cagas, por favor, mira Jaume, por Dios, que si no, que no se acusen. No, yo te prometo, qué habré pasado, cuál habré sido la conversión, porque todo esto se conversa. No crean que ya que vaya. No, así no es. Es un qué pasaría, primero de ventas, primero del otro. Algo debe haber pasado en ventas. ¿Por qué no le mandan a la coqueta? Me puede dejar hablar. Habló media hora y apareció por la más suya. ¿Usted se fue? Me concentro. Hable usted. Yo no lo iba. Es que yo soy coquenática. Yo quiero saber por qué no la mandan a la coqueta. Ellas harían muy buen trabajo allá. Porque ella es bastante extrovertida. No se pierdan hoy. Yo no he dicho nada. La gente ahí escribe después. Pero yo no he dicho nada. Un saludo a Estados Unidos, allá en Holanda, en España, Italia. Y toda la gente que no... Señora, allá se sirvió su cafecito. Su café con pancito, con coquita, con quercito. Ya lo sé. Sea auténtica. Hable otra cosa. Eso va a ser... Es para que la gente no sienta el bache, que no esté el señor él. Ahí hay un bache. Eres un bache, ve Poncho. Te han puesto el nombre del bache. Esto es lo que va a pasar. Hay una previa conversación, definitivamente hay una conversación, que han tenido el canal, la producción, en este caso Betty Mata, porque alguien en venta le va a haber dicho. Porque esto se maneja de venta, señor. Si no se vende algo, no sirve. Así. No sirve. Y ya sácatelas y chau. No hay tutía. Porque esto es plata. Y cada minuto cuesta. Tiene un costo, además. Entonces, ya, la solución es jaume. Vamos a mandarlo a la jaume. Vamos a mandarlo a la jaume. Ya. El riesgo. Sí. Entonces lo vamos a ver la primera, segunda semana, tercera. A ver qué pasa. Porque mi comadre, yo la quiero mucho, pero a veces dispara, pero tú no sabes por dónde ir. ¡Oh! Te pones así. ¿Ganar otra vez? Ecuador. Ecuador. No creo. Este, aparte ya, segunda vez Cancino. Ya la gente que lo ha visto empieza a ver otras cosas también. Y eso, vamos a verlo próximamente. Así es. ¿Y tú qué opinas del beso de Carolina Jaume con...? Raro. Está raro. Todo el mundo saltó y dijo... Yo lo vi bien incómodo a Henry. Mira, ruedale el video. Mira, ahí tú estás viendo en el momento en que fue el beso. Carolina sí, obviamente, se lo asienta, pero él se hace como un paraca. Es que él se lo da. Perdón, ella se lo da. Entonces, ¿tienes el video de él? Pásame el video para verlo. Ahí está, ahí está pasándose el... Esa es cámara lenta. Correle. Póngale play. Play, play, play. Esta es la notita, pero... Es que, pobrecito Henry, fue como intimidado por Carolina. Bueno, Carolina aquí no intimida, ¿no? Y él lo debe haber sentido de esa manera. Pero yo creo que eso debe haber sido algo consensuado. Mira, mira, ahí está. No. Mira, Henry se hace para atrás y dice, ¿qué pasó? No, 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 no. No es consensuado. Consensuada, no vamos a dar un beso ya chévere, Tomasita. Eso fue... Ya, Henry no pensó que él le iba a dar. Y se acabó. Eso es lo que te acerca. Ya, exactamente. Eso. Bueno, ya, pero a mí me pareció un momento bastante incómodo. Claro que generó, como yo dije. Claro que generó, que dio, que nos está dando la nota. No estamos hablando de ella. Por supuesto. Pero no me pareció lo más adecuado porque es... Vamos a ponernos la bandera de... Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. O sea, si hubiera sido al revés, si hubiese sido que Henry Bustamante le hubiera robado un beso a Carolina Jaume, hubieran saltado en contra de Henry Bustamante. De haberle dicho que sí, que le viola la intimidad, que cómo puede ser posible. Que eso también es violación, porque ella no lo quiso, no se lo preguntó, la besó... Si no, es no. O sea, ¿por qué no le dijiste que no? Porque sí, hay personas que no entienden esto del show. Yo soy la pareja de Henry Bustamante. ¿Qué es eso de estar besándote ahí en vivo con esa mujer? Imagínate. No, mi amor, lo que pasa es que mira que sí, que no, que... O sea, bien... Es que mira, tú tienes que aprender a respetar, porque ya estos tiempos hay que aprender a respetar, porque ya el parámetro se abrió. No digo que lo sea, pero ponte tú en un caso que Henry Bustamante, que está en todo su derecho, tenga otro tipo de preferencia sexual. Hazte la idea, no digo que lo sea. Pero en este caso tendría un novio, y el novio le diga, pero a ver, ¿qué pasó? Si se supone que tú, a ti te gusto yo, o sea, soy un hombre, ¿por qué tenés que besar a otra mujer? Que sí existen, yo tengo amigos gays que hacen problemas porque salen con mujeres y dudan. Entonces, mira todo el problema que acarrea un simple beso que no haya sido consensuado, que era lo que yo te decía, que debió haber sido consensuado. De los dos lados. De los dos lados, correcto. Así que si tuviera pareja, también lo que te estás besando. Por supuesto. Que te pasa, tú no respetas. Si yo fuera la pareja de Henry Bustamante, que es hasta mi vecino ahí en Vinces, no se lo hubiera permitido. Se lo hubiera enojado porque, o sea, ponle, ponle, ponle su puesto, por favor. Claro, ahí viene, eso se llama reclamo. Ajá. Te va a reclamar, te va a decir, pero bueno, ¿qué más tenemos, mi querida? Tenemos, tenemos que nos vamos a un corte de este porte, así que ya regresamos con más de Ex Franduleros porque se viene Dieter Hoffman, hizo una dura confesión. Y es que, en el corte lo ven, después del corte lo ven. Ah, en el corte lo ven. En el corte, después del corte. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea. Y por eso, queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Hola, soy Christopher Castillo, administrador del local Palito San Borondón. Aquí en el Centro Agrícola tenemos una amplia gama de productos. Tenemos salas, comedores, dormitorios, literas, roperos. Y ahora que se viene el mundial, tenemos centros de entretenimiento y soportes para televisión. Facilito, usted viene a nuestro local del Centro Agrícola solo con su cédula y yo le verifico personalmente si aplica a su buro de crédito. Y así de rapidito se lleva sus muebles. Mueblerías Palito, aquí en San Borondón, es excelencia en muebles. ¿Sabías que mueblerías Palito aceptan todas las formas de pago? Sí, todas. Con tarjeta de crédito, en efectivo, transferencia bancaria y crédito directo. Para más información, consulta con un asesor en uno de nuestros locales. Mueblerías Palito, excelencia en muebles. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bueno, a nuestra sala de redacción nos llegó un video de Dieter Hoffman, donde él está sufriendo, está padeciendo una cierta enfermedad, una enfermedad característica de gente que trabaja bastante. ¿No? Y gente que también tiene un desorden, esta es la palabra, desorden alimenticio, ¿no? Y dice que él tiene bulimia. ¿Usted ha escuchado algo de eso? La bulimia, usted nunca ha tenido bulimia. No, ¿sabes qué? La bulimia es un desorden alimenticio que es provocado por algo netamente mental. Es una enfermedad mental, así como muchos sufren de ansiedad, muchos sufren de depresión. Uno dice la bulimia. La bulimia es comer para vomitarlo, por el miedo a subir de peso. Entonces, lo que él tiene es una enfermedad mental que a cualquiera le puede pasar, pero no todos los pueden controlar. Al parecer, o sea, Dieter Hoffman está pasando por esta enfermedad que todavía la tiene medio controlada. Te lo digo medio controlada porque se le puede ver en su semblante, en su peso, no está tan flaquita, tan, tan flaquito como en su momento. También se llegó a pensar de María Giselle. ¿Te acuerdas que ella bajó muchísimo de peso? Pero eso fue ya... Ahí había problemas, aunque ella decía, no, yo estoy bien y toda la vaina. Sigue habiendo. Parece que hay un problema también mental porque ella es adicta al ejercicio. O sea, tanto así que no lo necesita, pero ella sí le mandó más calorías de lo que consume. Entonces, eso es bastante complicado. Yo estaba buscando justamente la palabra bulimia y significa que es un trastorno de la alimentación que es de origen neurótico, que se caracteriza por periodos que se comen compulsivamente, los típicos atracones, y se da en periodos seguidos de otro por culpabilidad, malestar, y ahí es donde se provoca el bolo. Yo he visto a gente que sufre de bulimia que come y automáticamente vomita, ¿no? Entonces no se alimentó nada, ¿no? Porque si tú ingieres un alimento, ese alimento tiene que procesarse y toda la onda, ¿no? Hasta el convertirse en energía, cómo lo difieres a distintos sitios, así es. Pero que comas y lo vomitas. Hay que ver, hay que ver que el video es bastante larguito y bastante específico de lo que él dice, más o menos dos minutos. Me gustaría verlo completo, así que vamos a verlo y luego comentamos de qué se trata. Pasamos momentos duros y complicados. Un tiempo acá, he sufrido unos estragos en mi salud, en la cual ha sido producto de un desorden alimenticio, a punto de llegar al hospital y ser atendido por una persona muy especial, una persona que me ha ayudado muchísimo durante todo este procedimiento, que es el doctor Orlando Pín, a quien yo estoy totalmente agradecido, porque realmente, aparte de ser un gran profesional, a ser un amigo, a la cual yo estoy muy agradecido con el doctor Orlando Pín, ahora estoy en un tratamiento para esa crisis de mi salud y mi consejo es que no descuiden su alimentación, que por más problemas y estrés que puedan tener, lo primordial es la salud y la alimentación y que esto no te permita a que te pueda llegar a una crisis de bulimia y otro tipo de enfermedades o crisis que puedas estar viviendo. Entonces, simplemente darle este consejo a las personas que estén en ese tiempo para siempre pensar en la salud, pasar desde el trabajo, pasar desde las situaciones que uno pueda pasar y que comúnmente nosotros no la mostramos en nuestras redes sociales y hoy por hoy me permito hacerlo, porque así como me muestro tal cual como es mi trabajo y también muestro mi vida personal o los momentos de felicidad, los momentos en los que uno disfruta, pasa bien, también hay que mostrar también el lado difícil, el lado que tal vez son los momentos más duros de la vida, pero esto te ayuda a salir adelante y pues también las personas que estén pasando por una situación similar, pues sin duda alguna podemos conversar, podemos también de una u otra manera salir de esto mientras haya ayuda profesional, mientras haya ayuda de Dios y de la familia que te quiere, de las personas que te quieren, todo se puede y con esto es mi mensaje para las personas que, bueno, y nada, pues siempre voy a estar acá bien fuerte, dándolo mejor, siendo yo como persona, las personas que tengo que conocer, me siento también como el personaje polémico, pero sobre todo no descuidarse de la salud y sobre todo de la alimentación, así que gracias a las personas que han estado también pendiente de mí y pasamos momentos duros y complicados. Un tiempo acá he sufrido unos estragos en mi salud, en la cual ha sido producto de un desorden alimenticio, a punto de llegar al hospital y ser atendido por una persona muy especial, una persona que me ha ayudado muchísimo durante todo este procedimiento. Un saludo para usted, mi querido doctor Pino, un fuerte abrazo. Bueno, ahí tienes todo lo que dijo él, que realmente se quedó corto, se quedó corto. Con razón el otro día yo lo vi un poco demacrado, dije yo, de haber salido de un proceso grimpal o algo por el estilo. Cuando te ves un poco demacrado es porque te has estado enfermo de algo por algo. Pero había sido eso, ¿no? Ojalá que esté encaminado y que se cubre. ¿Sabes qué? Yo creo que este tipo de problemas tiene que ir de la mano de un profesional, también de la mano de tu familia y de la mano de Dios. Aunque sea un estrellado, sea la religión que cualquiera que sea que tú profeses, yo creo que tiene que ir encaminado de la mano de Dios porque esto te puede provocar hasta la muerte. Así es. Porque no es solamente de que comas y vomites, es todo lo que te acarrea luego de que viene la gastritis, que en el proceso del vómito, al tú introducirte los dedos o algún aparato para que tú poder vomitar, te puedes reventar alguna venita. O sea, de la fuerza que tú haces, también se te pueden reventar venas en el cerebro. Imagínate todo lo que tú dices, no, solamente estoy vomitando porque la comida yo la como y luego no. O sea, no, no, señores. Se sienten mal. Y sabes que esto tú no lo logras atender de la noche a la mañana. Esto viene de un proceso bastante pequeñito a hacerse algo muy grande y ya extremo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás en una dieta por la misma presión de estar tras una cámara, por el medio, porque a él en algún momento tienen que habersele burlado por su peso. Entonces, esto tiene que haberle chocado mucho. Y en el momento, ¿cómo esto empieza? Tú comes y tú de la boca te lo sacas. Y tú dices, no, esto no tengo que comer. O lo saboreo y luego lo escupo. Entonces, ahí viene el segundo nivel, que es que te lo tragas y luego lo vomitas. Y de ahí viene el tercer nivel, que ya es que evitas comer absolutamente de todo y comienzas a hacer la típica huelga de hambre y te matas, te eximes de comer muchas cosas. Y esto te provoca trastornos porque el cuerpo, al estar sin azúcar, sin grasa, sin comida, te hace acarrear muchas más enfermedades. Bueno, ya creo que leímos bastante a Dieter. Pero el día de ayer, sí, el día de ayer, se suscitó un problema entre un programa que está en Vito TV y el dirigente de Barcelona, creo que es el vicepresidente, y casi se agarran a golpes en vivo. Vamos a pasar un pedacito porque esta noticia la es recurrente y la vamos a ver más adelante. A ver, ahí está hablando. ¿Puedes poner audio? Más adelante ponga más el audio. Aquí, les póngase pilas, ¿ah? Ahí está, ahí está. ¿Qué está pasando ahí realmente con el equipo? Si quieren venir aquí a conversar, venga. ¡Ay, regresate, regresate! Es el largo, compadre. No aparece Loco Cortés, que es nuestro goleador en el momento del gol. ¡Regresa! Entonces, es la realidad que estamos viviendo, así que hay que poner... No aparece Loco Cortés, que es nuestro goleador... No aparece Loco Cortés, que es nuestro goleador en el momento del gol. Entonces... Ahí está. Tengo calor. Que yo se me fue de largo. Era un pedacito, nomás un cachito. Bueno, ese es el programa El hincha amarillo. Y el Aquiles, así se llama el vicepresidente, estaba ahí y lo torean. Y el otro, chuta, van a dar el desenlace de esta. No debería pasar. O sea, que yo no estoy en contra de la violencia. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre de comer carne colgada. ¡Ay! Señores, este domingo, este domingo es la gran inauguración de los tanques de Daniel. No, yo hace mucho tiempo, mucho tiempo comía ahí. Se fueron a la alborada. Vieron a la alborada a buen tiempo. Su padre, un buen amigo de él, de mí. Yo lo conocí. Me envidia cazadores. Cazaba patos, cazaba venado. Un tipo de primer y tenía 80 mil historias. Bueno, ellos estaban en la alborada. Ahora se cambian a Urdeza. En la Víctor Emilio Estrada. Entre Ficus y las monjas. Ahí están. Tiene un letrero celestito. ¿No? Y que todo el mundo lo va a reconocer y se va a acercar. Vas a comer el carré de cerdo. ¿No? La picaña. Ahí están los tanques. Un bife de chorizo. ¡Ay, qué rico! Como un vinito, una sangría. Sangría, una sangrita. Es la reapertura el día domingo. Y va a haber música en vivo. Vamos a estar a nosotros como invitados. Sí. Va a haber de todo. Música, fiesta, amigos. Ahí va a conocer al escultural Raquel. Ese día no voy a estar tan escultural. ¿Por qué? Porque voy a... ¡Tragarlo! No, pero si va a comer... Yo le digo que vaya con sus arneses. Pero ¿por qué? Le digo que vaya normal. Yo sé. ¿Por qué? Arneses quiere decir esa vaina. Eso es arnes. Capaz, papaz. No, pero es una cosa. Arneses es otra. Bueno, en todo caso... ¡Qué delicia! ¡Rico, rico, rico! Víctor Miros Estrada entre Ficus y Víctor Lamuncas. Tiene un cartel celeste. Está hacia el lado derecho. Si viene usted relación de Miraflores para allá. Y si viene al revés, está acá al frente. Y si no, más rápido nos buscas por Google Maps. Los tanques de Daniel y la carne deliciosa en su punto. Con vinito. Buen pretexto para salir luego de la oficina. Y mira, ve pegarte a tu buena carne colgada. ¡Rico, rico! Mientras tanto nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con la nota del hincha amarillo y el casi reguero que se armó fuera del estadio Barcelona Sporting Club. Ya regresamos. Señora, está haciendo su carnecita, su carnecita colgada. ¡Se auténtico! ¡Se auténtico, señor! ¡Vámonos a un corte! Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea. Y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! En TV Digital Producciones podemos realizar tu video profesional de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Fácil de entender y rápido de producir para que puedas compartirlo en tu sitio web. Presentaciones y redes sociales. Estamos comprometidos en desarrollar proyectos de videos que superen tus expectativas. Y dejen claro el mensaje que quieres transmitir. Como videos corporativos, de capacitación, procesos o tutoriales. Profesionales con 20 años de experiencia en el mercado. Más de 500 clientes satisfechos y un equipo de trabajo comprometido en tu proyecto. Contáctanos al 096-2637-178. Productora TV Digital. Tu nueva imagen. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. El taque hierro en mi celular dicen que se trata lo del asunto de Aquiles Álvarez. Es el vicepresidente. Aquí les meto puñete. Y los reporteros. Parece que no les gustó. Ponte el videíto ahí un poquito. Un cachito de lo que pasó. Ahí está. El de la derecha es el que torea a Aquiles Álvarez. Y Aquiles Álvarez reacciona. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora tenemos a... Agarra más adelante. Más adelante. Te cuento que la chilindrina, María Antonieta de las Nieves, luego de tantos años se viene a quejar por el salario que no estuvo bien remunerado en sus tiempos cuando hacía el Chavo del Ocho. Es más, dice que el trabajo de animación infantil o el trabajo que se hace para niños es el menos pagado de todos los trabajos que existen. A ver, mi querida chilindrina, ¿cuántas veces nos hemos visto? Nosotros como tres, creo que ha venido acá. Sí, ya nos está viendo. Ya me mandó un mensajito y dijo que ya. Y las tres te atendí increíblemente. Me acuerdo tú, una mujer muy dulce. Pero que te vengas a quejar a estas alturas del partido de tus sueldos que te daban hace no sé, 800 años, no tiene sentido, pues señora, este, ¿cómo es de las Mercedes? María Antonieta de las Nieves. No tiene sentido, porque no tiene sentido que a estas alturas va a haber pasado más de 20, ¿cuántos años de muerto tiene? Tiene como 5 del Chavo, ¿no? Y ella, más o menos, ha estado como 10, 15 años involucrada. Has hecho tu show para los circos. Te apropiaste del nombre porque no debías, pero lo hiciste. Y todo eso pasó. Y ahora te vienes a quejar de que ganamos un poco. Ella y Kiko. Los dos. Fueron los dos. No, porque el, ¿cómo se llama el terror? ¿Qué le decían? ¿Cómo se llama? Don Ramón. Don Ramón se murió antes. Claro. Se murió antes ya, y el cartero, y el, y la fila, y la pala. Y de hecho, si existe el pueblito de Tangamandapio, existe, el pueblito de Tangamandapio existe y hay un monumento a Jaimito el cartero en pleno centro de Tangamandapio por agradecimiento por haber dado a conocer el pueblo que existía en México. ¿En DF o fuera de...? Fuera. Fuera, es un pueblito, es como que tú me digas de quién me voy a baños. ¿Hay nota de esto? Chiquito, claro que hay una nota. Vamos a verla. Pónchelo. La chilindrina se queja por el bajo salario que ganó con el programa El Chavo del Ocho detrás del personaje que por décadas arrancó sonrisas a grandes y chicos en este programa. Hay mucha polémica protagonizada por la actriz mexicana Maritonita de las Nieves, quien a lo largo de los años ha revelado las experiencias de lo que fue ser la niña que actuó junto al productor Roberto Gómez Bolaño. No soy rica y trabajar para niños es lo menos bien pagado. Dejó claro que no está en quiebra como se llegó a especular por algunos años. No obstante, descartó que sea una mujer de fortuna. La actriz también recibió críticas por sus declaraciones. Bueno, ahí tienes. Ella no es rica. ¿Cómo? Yo sí soy rica. Nunca he sido rica. Ustedes sí es simpática. Todavía no llega la onda rica. ¿Quién dice? Pero hay estudios. No, no soy una mujer. Oye, ¿por qué peleas conmigo? Yo no entiendo. No, no soy una mujer. No, no soy una mujer. Ella dice que no es una mujer rica a pesar de que tiene que seguir cobrando regalías por su personaje. Aparte, pues... No, no cobre regalías. ¿No cobre regalías por su personaje? O sea, que si ella hace un circo, por ejemplo, y utiliza ese personaje, no puede... No, a ver, le dijeron que no, pero ella lo hizo. Igual, ganó plata ahí. Pero ella no puede decir, pues, o sea, este... ¿Cuáles son mis regalías por lo de, por ejemplo, Chao, si se pasa en Singapur? No puede. ¿Los derechos los tiene? Ahorita, la mujer, la ex esposa de Chao. ¿Cómo se llama? Tu tío. Roberto Gómez. Roberto Gómez. ¿Sabes qué? Eso es un asunto bastante tedioso porque hay mucha información en redes sociales que te marea. Porque unos dicen que tiene las regalías Florinda Mesa, otros dicen que no, que los tiene el canal, porque acuérdate que va a ser un... No, no, no. Las regalías, miren, me voy a explicar mejor el asunto. Desázneme. La huella de esas manos. ¿Se acuerda usted de Dayanara Peralta con Jonathan Luna, que tuvieron un problema? Me acuerdo. Y que quisieron de que la canción era de Dayanara y Jonathan Luna dijo que no, pues que, o sea, entonces dijo, pero si se pagó y todo. Así tú pares una canción. ¿Qué? Tú me haces la canción triunfa, la canción, la típica, ¿no? La canción es mía. Yo te la compré, te compré la canción. ¿Cuánto cuesta la canción? La cuestión cuesta 50. Yo te pago la cincuenta. Ok. Págame la cincuenta. Franca. Ok. Yo te he hecho una canción. No es de tu propiedad intelectual. Es mía. Porque la hizo. Ok. Otra cosa completamente distinta es cuando ya entran a hablar de derechos de autor y toda la vaina. Y yo de repente hasta te puedo comprar tus derechos de autor y toda la vaina. Y no tienes reclamo. Pero, como existe Dios en ese grande, yo puedo decir, la canción yo la hice. No puedo cobrar, pero imagínate, ¿no? Yo comprando algo que mañana ha pasado tú puedes decir, sí, yo se lo vendí, pero yo lo hice. Es como por ejemplo la canción de Ricky Martin. Hay una canción de Ricky Martin que la escribió con puño y letra a Ricardo Arjona. Y no es de Ricardo Arjona, es de Ricky Martin. Claro que abajo dice escrita por... Ya, esos son los que te tienen que dar. Y cuando ahí les regalías, sencillamente las entidades, en este caso, que manejan todo lo de la música, dicen, no, ahí este es hecho por Ricky Martin. Y a Ricky Martin, un cheque. Todo eso es un shampoo y se va a seguir destapando la olla de grillos porque antes de que me interrumpa mi querido Héctor, les quería recordar que va a ser el Chavo del 8 nuevamente dirigido por Eugenio Derbez en la cadena nacional de México. ¿Netflix no lo compró? No, 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 no. Sale por Netflix. Va a salir por Univisa, si no me equivoco, o por Televisa. O sea, no es la temporada de... Con otros actores y dirigido por Eugenio Derbez. Que ahí también Florinda Mesa dijo que ella no tenía nada que ver porque los derechos los tenía el canal. Por eso, ahora, otra cosa, ¿no? De que los derechos televisivos, de repente, como dijo el año, se los vendió a ellos. Por eso te vuelvo, o sea, vuelvo a insistir que para mí, para mí, todo esto es un shampoo. Porque, ok, los derechos televisivos son de ellos, pero para poder replicar o ponerle nuevamente el reprise a todos los que ya están grabados. Pero hacer uno nuevo, porque van a ser uno nuevo, con set nuevo, con personajes nuevos, parecidos a los antiguos, con actores nuevos. Como que yo me pongo ahorita atrás de la chilindrina y yo voy a ser el personaje de la chilindrina. Eso es lo que te digo que está bastante ahí medio. Yo le voy a contar algo de acá. Un programa que tuvo un buen rating hace muchos años, con unos actores extraordinarios que marcaron una época. Y no quiero que me digas el nombre. No quiero ni decirlo. Ok, ya, tal, ya te conozco. Entonces, el canal quiso comprar los derechos. Entonces, al comienzo, chévere, ¿no? Y luego, nuevamente resurgimos esta vaina, sí, chévere, sí, sí. Pero ya no los actores, nosotros manejamos todo, queremos comprarte todo, el paquete. Entonces, la otra persona, la dueña de estos derechos, dijo, no, me quedo sin mi pack mañana pasado, alguien quiere, tal, y yo ya no lo tengo. Mi bien patrimonial, el más grande que tengo, ya lo vendí. Se me acabó. Y no se lo vendió. Se quedó así, lero, lero. Ahora usted me está contando otra historia, ¿no? Que es más o menos parecido a esto, con mucho más ceros, me imagino, ¿no? Y ella debe haber accedido. Porque eso pasa también, yo sé, aparte ella, debe decir, ¿no? Van a hacer, van a refrescar, remake, no sé cuánto, ¿no? Entonces, mi marido ya no está. Porque ya no está, ¿ok? Nada. Así como dice usted, nada. Ya me estoy enviando. Bueno, no, del... ¡Chachán! Terminé. Bueno, lo que sí nos queda claro de la Chilindrina es que a ella no le dieron ni los muebles. Pero para la Chilindrina, para la Chilindrina, mi querida amiga, invierte bien tus utilidades, porque también en México dan utilidades. Y cómprate tus propios muebles. Enmueblería Pailita, señores, renueva toda tu casa con muebles súper a la moda, muy modernos y duraderos, por supuesto. Y aprovecha los descuentos que hay. Hasta un 25% de productos seleccionados en todos los locales. Solo con tu cédula y los puedes diferir hasta 24 meses sin intereses. Solamente los escoges, los pruebas y te los llevas a tu casa. Y te los dejas ya hasta armados. Así que no te puedes perder esta oferta con mueblerías Palito Renueva Todo Tu Hogar. Bueno, nos vamos al corte, pero ponme las imágenes. Está reventando el teléfono de qué pasa, qué sucede con Aquiles. Aquiles, ¿se llama? Aquiles Meto Puñete. Sí, y la gente esta de Evito TV, que no sé qué habrían hecho. Pero esto pasó ayer después del partido, que perdió Barcelona contra... Ay, no me acuerdo usted, un conjunto de modo de acordar. Este, 1-0. En su casa. O sea, era como para agarrarlos a golpes realmente, porque... Ahora me voy a inteligenciar contra quién jugó. Porque no debió perder para nada, debió ganar largo. Pero dice que están cansados. Pero se dijeron de todo, eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Creo que fue contra el Deportivo Cuenca, pero ya no lo hemos desatado. No, 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 Cuenca no, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a un corto. Vamos. Cuéntalo, cuéntalo. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudios de grabación por hora, con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto, porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea. Y por eso, queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Somos una productora audiovisual especializada en la realización de videos profesionales para todo tipo de negocio, ya sea en el área agropecuaria, gastronómica, servicios médicos o de pequeña empresa. Te ayudamos a encaminar tu idea y requerimiento de tal forma que podamos filmar todo tu proyecto de acuerdo a todas las especificaciones que necesita tu empresa. Y lo mejor de todo, sin necesidad que tengas conocimiento o experiencia previa en otros proyectos audiovisuales. Lo hacemos sin complicaciones y con calidad. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bueno, señores, rápidamente vamos a ver la noticia de qué pasó con Barcelona, ¿no? Tenemos como 20 minutos para desarrollar todo esto. A ver, vamos a ver la nota de Barcelona donde Aquiles Álvarez casi se trenza golpes por el partido que ayer perdió Barcelona con... ¡Gualaseo! ¡Gualaseo! ¡Echa a ella, vecina, lo mamá puñete! Vamos, vamos, ponlo. Don Aquiles, póngase pilas, ¿ah? ¿Qué está pasando ahí realmente con el equipo? Si quiere venir aquí a conversar, venga. A ver, con respeto siempre porque no es de ponerse pilas. A mí no me digas que me ponga pilas. Pero el equipo, ya, ya, no, pero si el equipo no está jugando... A ver, pero venga a conversar, a ver, no, pero conversemos aquí, pues, a ver. Pero, entonces, pero ¿por qué no le estoy diciendo que se ponga pilas? Le estoy diciendo, ¿por qué te pones bravo? Mira el equipo cómo está jugando. ¿Ah? ¿Cómo estoy hablando? Objetivamente no... Le estoy diciendo que se... Oye, no me está empujando, no me está empujando. Entonces, a mí tampoco me está tocando. A mí no me está tocando, te voy diciendo de una vez. Yo tampoco. Ah, ah, tú te estás cargando porque... A ver, ¿qué pasa? Porque tienes micrófono. ¿Qué pasa? A ver. Apaga, apaga. Ah, sube el pedacito. No, tranquilo, hermano, nomás le voy diciendo. Una cosa es el priorismo, otra cosa es el priorismo. Ya, ya, Simón, ya. Igual, soy socio en la asamblea, nos vemos. ¿Ah? Está bravo porque el equipo no juega, así es. Ok, a ver, aquí pasa dos cosas. La primera, el dirigente. El dirigente tiene que tener la sabiduría para no extralimitarse ni para decir cosas de fuego. Ahí falta un video todavía ahí donde ya ellos como que medio lo tienen que agarrar a Aquiles para que no le entre a puñetas, ¿no? Aquiles es un tipo de más o menos debe medir un 85, un 90, ¿no? Y que si realmente hubiera querido lo hubiera partido a ese muchacho, es un joven, ¿no? Que también se excede cuando decirlo, historiarlo, ¿no? Con todo respeto, si no quiere venir, no viene. Está bien, señor Aquiles, siga nomás. Listo, se acabó. Pero que sí, que el equipo está jugando mal. ¿Acaso Aquiles tiene la culpa? ¿Acaso él es responsable del equipo? ¿No? Entonces, parte y parte, eso es lo que pasó. El dirigente se extralimitó en su braveza, cabeza caliente. Sale de terminar un partido que viene a perder como al hacer un equipo que está entre los últimos de la tabla, ¿no? O un equipo que cuesta tanta plata que tanta gente lo sigue. ¿Cómo se debe sentir? Pero el equipo más popular de deporte, de fútbol de acá de Guayaquil. Y el otro, ¿no? Que todavía le falta la mesura. Le faltó decir, bueno, ven acá, pues, a ver. Le faltó esa onda matonesca. Felizmente, también se limitó a desafiarlo, nada más. Porque entra Aquiles y lo parte y lo sueña y etcétera, etcétera. Pues, es que ese no es el punto. Pero antes de eso, también quiero ver la reacción de Aquiles, que también la tenemos ahí antes de dar mi opinión. A ver. Porque como hincha no puedo dar mi opinión porque no sé de fútbol y tampoco soy seguidora. Pero como periodista y como comunicadora, también, sí, ahí sí puedo dar mi punto de vista. Pero dale, dale. Vamos al video. Audio. Ven. Como lo re. Apagala, apagala, pues, y ven. Malcreve mierda. Una cosa es ser periodista, otra cosa es ser periodista. Ya, ya. Él le dice malcriado de... No. No, le dice malcriado de M. Porque el otro lo tarea, pues, lo empieza a torear. No, ven, ven acá, habla acá. Y si yo no quiero... ¿Por qué yo tengo que ir a donde tú quieras? Me está diciendo. A ver, no, no. Yo... Déjame terminar, como dice usted. ¿Ok? Eso es de la parte dirigente. De los dirigentes. Debió ser más tranquilo. Ah, se rey, chao, nos vemos, no quiero salir, no voy a salir. Pero a retarlo al golpe, y el otro también, deja el micrófono, como te dije, ya va a sacar. Yo creo que ni el uno, ni el otro, se salvan de la crítica que tiene la prensa especializada. Pero te voy a decir otra cosa. Nadie dice nada. Ahora sí. Dale. Mira, yo te puedo decir que ahí estaba actuando bien Quiles. A Quiles. En su principio. A Quiles, perdón. Porque él lo que estaba haciendo era comunicar como normalmente es su línea de programa. Porque Incha Amarillo sí ha tenido la oportunidad de ver y ellos son muy sueltos de palabras y ya su línea de comunicación es así. Como nosotros tenemos una línea de farándula con humor, ellos tienen una línea de reportajes del fútbol a calzón quitado. O sea, ellos dicen lo que se les viene al estómago siempre con bases, ¿no? Entonces, Quiles Álvarez no hizo bien en no meterse al programa. Al programa que estaban haciendo. Quiles Álvarez es el dirigente. No, mira, él estaba en su derecho de no ir, pero si él lo está invitando porque al principio no fue malcriado. Aquí, perdón, el periodista no fue malcriado. Le dijo, mira, es que ponte pilas. O sea, es normal que se le haya salido ese bucalo. Ponte pilas. Que eso fue lo que enojó al vicepresidente. Yo no tengo por qué ponerme pilas. Ya, trátame con respeto. yo no creo que le haya faltado respeto porque es lo mismo como que se lo hubiera dicho en una cámara que muchos periodistas deportivos lo han hecho. A ver, dirigente, póngase pilas. Ya sabes cuándo le falta respeto. Cuando ven, ven acá, ven acá. O sea, le empieza a torear. Si él le dice, no, 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 no entre ya. Pero ven acá. La chica se tiene que ir. No sé si se dio cuenta usted. La chica se va para que entre él ahí porque él le dice sal para que él entre. No, empieza a torearlo. Por eso te digo, de parte y parte. Porque ya si no quiere entrar, no entra pues. No entra. Pero no dejo el micrófono, no me pongo bravo. Eso ya, es otra actitud. Ya salió la chica. Y ahí empieza, ven, ven, le dice, ven acá. Ven, ¿por qué tiene que ir? Si él no quiere ir. Bueno, lo hemos invitado y él no quiere venir y está bien, está en su derecho. Ya está, se acabó. Pero ahí lo toreó y ahí eso pasó. Casi se agarran a golpe. Casi. El compañero tuvo que agarrarlo. ¿Ves? Miren, ¿cómo llegas a eso? Él también es un dirigente, es un señor. El otro muchacho, de repente, inspirado en la, en el fervor y todo de Barcelona. Yo sé que usted es barcelonista también. Yo sé, sí, pero yo vuelvo a repetirte, yo creo que no hizo mal el periodista porque le dijo, ven, háblalo aquí en la cámara y no pasa nada. Él reacciona así, de dejar el micrófono y pegarle a reaccionar al empujón del vicepresidente. Pero bueno, mañana también vamos a seguir con este tema porque ya nos están haciendo de la manito que se acabó el programa Finish Out. Tiempo fuera. Nos vamos hasta el día de mañana. El día de mañana también va a venir el señor M, así que no se preocupéis por él. ¿Va a venir? ¿Estás segura? Intentaremos. Intentaremos. Intentaremos traerlo. Señores, esto fue Farandulero con el señor, sigue señores. Así que mañana tenemos otro día y vamos a hablar de algo que está picante en el ambiente. ¿Saben ustedes que Disney, Disney? Disney Channel va al 75%, quiere poner programas donde va a haber la diversidad sexual. Ojo, eso va a pasar. Mañana lo vemos. Nos vemos señores. ¡Chao! Este programa llegó a ustedes gracias a los FICIOT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!